¡Vale! 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 Me llamo Daniel Uribarri, director del Acer, un equipo joven, con poca experiencia, pero que este año ya está cogiendo un calendario bastante aceptable. Ya ha corrido dos vueltas, las dos vueltas, por supuesto, han de buscar la herría y donde alán talento, lo hemos visto, pero siempre, siempre y siempre atacando. Para estar contentos. Eso es. Pretendemos ser combativos, que dejarnos ver adelante y dar lo mejor posible. Somos un equipo nuevo y, no sé, tenemos que hacer un hueco en el pelotón. Un hueco que dejó un hueco sobre su Ibao, por juntarse en dos sociedades izcainas para crear este equipo, que están por ahora marchando bien. ¿Cómo asusta hasta ahora al equipo deportivamente? Eso es, ¿no? Dicen que la unidad hace la fuerza y nos hemos unido dos clubs que, de momento, bueno, ahí estamos. Nos cuesta rematar, eso está claro, porque hay unos equipos muy potentes, pero, aunque sea, nos estamos dejando ver y estamos dando la cara. Pero insistimos, buenos resultados, escapadas, encima, veis que estamos en un momento, los líderes en el Euskal Un. Se ha hecho buen trabajo. Sí, sí, sí. No nos quejamos de nada. De momento están marchando bien las cosas. A partir de ahora, ya, segunda parte de la temporada, un calendario diferente, sin un copa, pues es que los equipos potentes se sientan más en las vueltas. Tenemos que buscar un linda cari que sigue hasta el final. ¿Y qué va a afrontar el Ancher? Bueno, es verdad que ahora hay corredores que han estado estudiando hasta ahora y que, bueno, que ahora empieza el papel de ellos, supuestamente. Y, nada, pues, lo que tú dices, ahora vienen las carreras de verano, son todas diferentes y pretendemos estar adelante. Luego correremos también la Vuelta a Zamora y Vuelta a León y a ver qué tal se nos da. Y, por lo que nos dices, le dais mucha importancia a que los corredores, aparte de que corran, se formen. Totalmente indispensable. Eso, eso es lo primero. La bici, la bici ahí estará luego también. Primero que estudien y luego lo de luego. A mí es que suerte, suerte a uno de los dos de la temporada. Es que ricas que os lo hay.